Bueno, pues veo que esta persona intenta buscar respuestas, pero lo hace encerrándose consigo mismo. Busca respuestas que sean buenas para poder prosperar, para poder abrir nuevos caminos. Busca respuestas incluso para encontrarse totalmente libre a la hora de poder tener una relación contigo. Esta persona se pasa mucho tiempo pensando en ti, sueña contigo, realmente quiere tener una relación seria y estable. Y entregarse a las circunstancias. No importa. Lo que sí que está claro es que lo que busca es salir de un posible estancamiento en el que se encontréis en este momento. Te veo una persona bellísima, una persona con quien sería muy bueno tener una relación, porque eres alguien con quien puede realmente confiar. Y ahí está la circunstancia, ¿no? De... Quiere hablar contigo. En este momento veo que tú le estás dando la espalda porque hubo carencia entre vosotros dos. Y bueno, veo aquí un enfado de que dices, mira, pues ya no quiero saber nada de ti, ¿no? Si vas a estar con esa carencia, mejor me aparto. Pero esta circunstancia, esta actitud que has tomado ha sido muy buena. El soltar la resistencia. Porque a ti te lleva a una realización. Dejar de estar en carencia. Entras en abundancia. Si te quiere ver como eres, perfecto. Pero competir, veo que no vas a competir con nada ni con nadie. Ya has aprendido en esta vida bastante. Te centras contigo y te dejas llevar por tu propia intuición. Que no se están intentando decir con esto. De que te has vuelto mucho más llamativo o llamativa, mucho más atractivo o atractiva hacia esta persona. Que cuando estabas en una circunstancia de carencia. O cuando has estado en esa circunstancia de ser tú quien más aporta en la relación, quien más pendiente está y demás. El no hacerle caso es lo que ha hecho que esta persona te ame más todavía. A que lo que siente por ti se manifieste más en su corazón. A que se despierte más todavía ese amor que siente hacia ti. Esto, pues, es algo que realmente le hace gracia. Porque demuestra la madurez que tienes. Con lo cual, es mucho más llamativo o llamativa cuando con una energía de adulto a con una energía infantil. Porque con esa energía infantil dice que no eres tú. Cuando una persona va detrás de otra, deja su personalidad del lado para llamar la atención. Por eso dice esto. Dejas de ser tú. Le gustas más de esta forma. Por eso veo que aunque hayáis tomado direcciones distintas, esto hace que esta persona no quiera perderte de vista. Y continuar con esta relación hacia adelante. Porque lo que no quiere es perderte. Aquí hay una fuerte conexión entre ambos. Esto le ha hecho meditar y darse cuenta de que realmente eres una persona con la que le encanta compartir la vida. Esto forma plan del... Esto es un plan divino lo que os ha ocurrido ante vosotros dos. Esto teníais que elevar el nivel de conciencia para llegar a una curación de amores vacíos. Y realmente hacia luchar uno, lucha por lo que realmente quiere, pero no por lo que no quiere. Ese era el plan en el que os encontráis vosotros dos. Al pensar contigo mismo y compartir tu luz con quien realmente merece la pena, es lo que hace que esta persona reaccione. Ahí está, te va a estar mandando una carta con sus más sinceros sentimientos. Sabe perfectamente que el ego le ha podido jugar una mala pasada. Porque el que tú fueras detrás de él o de ella, a esta persona le creaba satisfacción porque podía dominarte. Y esto precisamente te ha podido hacer bastante daño. Por eso llega esa comunicación. Que quizás tú también estás esperando. Por eso nos habla de que aquí hay una gran victoria, de que finalmente vas a ser visto o reconocido, o reconocida por esta persona. Y aquí llega una gran transformación. Se ha pasado un momento de transición, pero al final es una energía constante. Se es una energía lenta, pero constante. Y hasta que no consigue lo que quiere, no para. Esto te ha dado una gran inteligencia, porque ahora es como que le conoces mucho más por la experiencia que has tenido con esta persona. Por eso tu intuición se eleva, tu conciencia se abre, y ahí está el sol. Ahora eres capaz de ver donde antes no podías ver, donde el amor te ponía tan sumamente ciego o ciega que te hacía ir detrás de alguien. Sin embargo, eso ha cambiado. Ahora ya te lo ves venir, podemos decir de alguna forma. Por eso no se habla de que esto era un plan divino. Tenía que suceder como ha sucedido. Al menos es lo que esta persona está pensando. Que no hay mal que por bien no venga. Ahí está el cuatro de bastos. Se ha encontrado una estabilidad. Se ha elevado el nivel de conciencia, se ha encontrado una estabilidad en la que ahora sí podéis formar un hogar, porque estáis de igual a igual. Esto ha sido una maduración. Todo esto piensa esta persona. Por eso se apartó, ¿no? Es lo que el entendimiento, el razonamiento que ha tenido en esta distancia, el encerrarse consigo mismo, porque suceden las cosas, qué es lo que ha pasado entre nosotros dos, y es el razonamiento que le ha sacado al tiempo que habéis estado distanciados. O no teniendo una relación tan fluida. Bueno, pues veo que llega comunicación. Veo a esta persona muy entusiasmada, con mucho entusiasmo, esperando hablar contigo para que le des esa oportunidad de nuevo, porque ahora sí te has empoderado. Y aunque tú no lo puedas ver, porque esta persona está detrás de ti, aunque tú no lo puedas ver, esta persona está esperando a que le des esa oportunidad. Así que ahora mismo ahí está en sus manos, lo que está manifestando es, pues ha podido liberar esa carga emocional que tenía, sobre todo en su mente, de lo que estaba pensando, qué es lo que ha ocurrido, ha conseguido liberarse, porque todo lo ha estado viendo desde el corazón, desde el amor. Por lo tanto, en este momento, ahí está esta persona con una liberación, ha elevado el nivel de conciencia, sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, ahí se cierra un ciclo, y ahí vienen nuevas ideas, planificar un futuro. Planificar un futuro. Termina esta energía tóxica, esa energía densa, esa maleta de traumas, y ahí está la fuerza de esa sanación. Y la templanza. Cumpliéndose los deseos, ¿no? Porque al final veo que los dos os amáis muchísimo, pero no llegabais a encajar uno con el otro. Esto os dispersaba a ambos. Era algo como de locura. ¿Qué está pasando? Porque si os amáis, porque esta circunstancia, ¿no? Tan densa, y las circunstancias eran traumas. Sobre todo, una circunstancia de apego y de miedo al abandono, miedo al rechazo, hacía que siempre tener que estar encima, pero viceversa un poco la parte egoica, ¿no? De tener ahí a alguien todo el tiempo, no hacía falta hacerle caso porque siempre estaba detrás. Entonces ahí había una energía de dominio, también tóxica, también densa. ¿Y por qué ese ego? Porque era de la única forma que podía sentirse grande por todos sus propios traumas de la infancia y era lo que le mantenía a flote. Entonces, por ambas partes veo que esto ha llegado a una sanación. Ahí está, las de copas. en este momento lo que se está manifestando es una liberación del chakra corazón. Ahí está el chakra corazón totalmente abierto tras esa liberación para poder compartir el amor y que los cambios sean positivos. Poder cerrar ese ciclo desde la profundidad del amor porque mira, los dos tenéis una fuerte conexión, los dos os amáis. Ahí veo que estáis súper conectados ambos, los dos súper conectados y en un momento de grandeza, de sentido común hacia lo que ha ocurrido poniendo calma para poder reestructurar y poner puntos finales a circunstancias que no os favorecen a ninguno de los dos y al mismo tiempo por separado porque no es que esta persona te ha estado viendo a ti sino también que se ha estado viendo a sí mismo su propio orgullo y rebeldía. ¿De dónde venía? ¿Por qué se comportaba así contigo? ¿Si realmente te ama? ¿Y sabe que tú le amas a él o a ella? O sea, además incondicionalmente porque había esa fricción de no poder unirse bien ambos si había tanto amor, si hay tanto amor entre los dos. Ahí está esa semilla creciendo. Esa semilla ha crecido dando fruto porque los dos han sido capaces de limpiar el inconsciente dándole luz a todos los traumas gracias a esta fuerte conexión de los dos al amor viendo los propios miedos de cada uno. Los miedos tú date cuenta qué grado tienen para poder hacer infeliz a una persona y no dejar que se pueda vincular a otra por ese miedo. esta persona está dispuesta a compartir contigo el amor tiene mucha fe en que este plan divino os llevará a esa estabilidad a ese mismo camino lo tiene totalmente claro quiere perseguir sus objetivos aunque tú no te estés dando cuenta de ello pero esta persona se va a poner por delante y va a dejar de estar por detrás sin que tú le veas porque lo que va a buscar es que le escuches quiere encontrar el equilibrio entre vosotros dos hablando aquí viene comunicación va a ser un poco complicado al principio porque va a estar un poco distorsionado pero veo que finalmente se va a estabilizar vais a encontrar el equilibrio para poder comunicaros porque al final aunque tú vayas por delante de él o de ella tus pensamientos también están con los suyos y esos son sus deseos entregarte el gran tesoro que hay en su interior con esa energía yang de entregarte todas esas copas llenas de amor aquí veo como incluso un éxtasis de wow que liberación ¿no? se abre el chakra corazón es como que ya lo ves bonito ya lo ves todo bonito y en todos bonito elevar en la conciencia es maravilloso esto es una gran oportunidad que tú le has dado gracias al amor por eso se entrega a lo que tenga que entregarse por ser feliz a tu lado y encontrar la liberación de todos esos daños yendo hacia la luz ajustándose a uno mismo saliendo del estancamiento porque solo sueña contigo así que si piensas que esta persona está de rositas que no se acuerda de ti ni nada por el estilo o si ha empezado a hablar contigo que estás en una circunstancia que no llegas a creerte nada aquí el tarot te está dando la confirmación de que de rositas para nada porque estás todo el tiempo tanto en su cabeza como en su corazón y si ya habéis empezado a hablar realmente esta persona viene con total honestidad a hablarte de lo que enamorado que está de ti de esa llama que hay en su corazón en esa llama que se ha encendido en su interior esa llama de amor ese destino que le lleva a cumplir sus propios deseos y es nada más y nada menos que estar contigo porque además es lo que ha querido siempre pero ahí había una energía que nos permitía estar juntos pero tras un trabajo de entender y de elevar el nivel de conciencia os lleva a poneros de nuevo en el mismo camino ahí está sale de ese estancamiento en el que estaba totalmente aislado buscando respuestas 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 llega a una curación con total confianza está totalmente guiado guiada a hablar contigo y a celebrar la vida aunque no lo veas esta persona mira que cerca está de ti mira que cerca está de ti y tú no lo estás viendo está súper conectados energéticamente está con mucha fuerza con mucha fuerza interior saliendo de un estancamiento que ya hemos visto no lo vuelven a repetir y por justicia divina ahí viene esta oportunidad que además es destino esto viene por destino había que sanar el corazón había de llenarlo de alegría la alegría que tenéis cuando estáis juntos me habla todo el tiempo de sanación de buscar la luz me habla de una circunstancia de que bueno han pasado muchas cosas esta persona se lamenta el haberte dado carencia el no haber estado a la altura pero también le ha servido para darse cuenta que era él o ella mismo quien tenía que asumir sus propias responsabilidades de sus propios juicios y de sus propios traumas porque es una persona que también ha sufrido mucho y también lleva una gran mochila por eso tú has madurado pero esta persona también ¿con qué? con esa semilla que se plantó por eso nos habla el plan divino aquí tenéis una fuerte conexión los dos ahí estáis el rey de copas el as de copas y el dos de copas esa fuerte conexión se va a estar dando ahí viene una buena una nueva aventura una nueva oportunidad para planificar hacia esta relación larga y estable porque esta persona no para de soñar contigo que quiere hablar contigo que quiere unirse a ti que quiere mostrarse tal y como es quiere encontrar ya de una vez por todas no tener que estar fingiendo sino comportarse como es y hacer lo que tenga que hacer sin ponerse ninguna protección de ninguna clase porque por lo que estoy viendo esta persona no se ha mostrado tal y como es no te ha entregado ese amor como ahora mismo está totalmente preparado preparada para entregarte además lo desea estaba deseando sacar esta carta y tú te puedes estar preguntando por qué bueno tenemos el as de pentáculos el as de copas estamos hablando de una conexión de llamas está totalmente claro confirmado no hay vuelta de hoja y me está diciendo lo siguiente porque estoy viendo todo el tiempo que han habido cambios porque aquí ha habido magia negra aquí han habido trabajos de santería pero la fe y el amor han sacado la fortaleza suficiente para que estas magias negras hacer cambios porque la fe ha sido muy grande en la oportunidad de que la vida le estaba dando por ello ahí ha habido alguien con una energía muy densa luchando para intentar escapar de esa energía tan densa gracias al amor y a la fe gracias al amor y la fe de esta conexión de almas o llamas gemelas las magias han desaparecido por completo es el motivo por el que ese chakra corazón se termina de abrir por esa fe y ahí está esa gran oportunidad de esos deseos hacia ese plan divino aquí hemos visto una sanación una curación tanto por el ego de una persona como las heridas de rechazo de abandono de otra o de apegos y tras esa sanación llega la reestructuración así que quien esté con esta energía sabemos que habéis sufrido mucho ambos y por separado el haberse separado es algo que ha creado una gran oportunidad para poder pensar para poder sentir y poder actuar correctamente elevar el nivel de conciencia ambos por separado y poder manifestar esa fe hacia esa liberación de llamas así que el cambio lo lleva el amor hacia esa sanación eliminando todos los miedos que os han paralizado desde un principio y era quien dominaba con esos hilos invisibles la relación sin daros cuenta es el motivo por el cual por mucho que intentara estar juntos nunca llegaba a poderse entrelazar